Ay no te desesperes y ten paciencia que todo en la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia, pa' lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, y mueve las caderas, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los demores Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O vacar la luna hasta tus pies Yo solo quiero dar a ti un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Yo juego por dentro Me va enloqueciendo Me va a estar llorando Bailando 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 Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrellas Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tinieblas